El lugar en donde alguna vez nació la radio. Conducción Hernán Pagreti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sur y Baja en este día, martes 26 de junio del año 2018. Bueno, Argentina clasificó, así que ahora habrá que esperar hasta el sábado. Antes de comenzar el programa, sí quiero dedicar unas palabras a tres personas que fallecieron esta semana, en este fin de semana, pero tres personas muy queridas por el ambiente artístico, por nosotros, porque fueron muy allegados a nuestro programa. Primero, Violeta Rivas, un ícono de la canción, una mujer extremadamente generosa, de perfil bajo, pero de popularidad alta. Por otro lado, Juan Carlos Mastrángelo, un actor, autor, que falleció en un accidente. Al caer del balcón de su casa, este fin de semana también. Y ayer, en la despedida también de Diana Álvarez. Para mí, una de las mejores directoras integrales de la televisión argentina. Con ella se fue la verdadera televisión. Esa televisión que tuvo que abrir camino en un lugar de hombres, siendo mujer, y sin gritar, porque esa era otra de las particularidades que tenía Diana. Diana logró hacerse escuchar sin la necesidad de levantar la voz. Una mujer que conocía los pormenores de cómo hacer la televisión. Así que, bueno, desde acá, un abrazo para las tres familias. Y, por supuesto, el recuerdo siempre de estas tres personas con todo lo que ellos dejaron en el arte argentino. Ahora sí, comenzamos como todos los días. Y siempre tenemos invitados. Y hoy, un lujo, visita internacional. En el canal, nuevamente, el señor Edgar Vivar. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí, en Buenos Aires, querido. Buenas noches. Y buenas noches, Santiago Doria. Buenas noches, ¿qué dice usted? Qué invitado, ¿eh? ¡Epa! Y no estoy despeinado. No, no, no. Te quedaron bien. Te hicieron bien el bragging. Pero estamos bien. Bueno, otra vez en Argentina. ¿Estás de paso? Sí, estoy de paso. Vine a trabajar a Paraguay, vine a dar un par de conferencias para un simposio médico. Tú recordarás que yo estudié medicina y ejercí durante dos años. Y ahora me... ¿Volvió el doctor? Claro. Un poco, un poco. Hablo acerca de bullying. ¿Lo habías dejado definitivamente o lo seguías compartiendo? No, no, lo dejé. Tuve una disuntiva muy grande. Yo ejercí durante dos años. Estaba haciendo yo la especialidad de ginecobstetricia. Pero llegó un momento en que ambas carreras son sumamente demandantes. Santiago, entonces, me dedicaba a ser médico, me dedicaba a ser actor. Además, cuando vos estabas... Ahí empezabas con el Chavo ya. Sí, doble... Tenía dos años. Curiosamente, fíjate, yo empecé a trabajar con Roberto en marzo, en febrero de dos mil... A dos mil... A dos mil... A mil novecientos... Dios mío, ya no... No, en el setenta y... Cambiamos la de, cambiamos, eh. A mil novecientos setenta y dos. Claro. Y yo me recibí el treinta de abril de mil novecientos setenta y dos. Entonces, dos años. Estuve todavía quitándole un poco de tiempo a uno y a otro. Pero llegó un tiempo, una disuntiva, una decisión muy grande en mi vida. Yo creo que ha sido lo más grande. Pero no me arrepiento. Mira. ¿Y el entorno tuyo, tu familia? Bien, gracias No lo acababan de entender No lo acababan de entender Mira, tuve yo una revelación muy hermosa Y al final de los días de mi padre Porque él decía Pero estás desperdiciando siete años de tu vida No, no es desperdicio Los tengo adentro, claro Me sirvió En mi acervo cultural En mi calidad de vida El poder estar En contacto con el sufrimiento Hermano, eso te sensibiliza El contacto con la muerte Y entonces Y además yo les decía A mis compañeros que tampoco entendían muy bien A mis compañeros de la facultad Cualquier actividad del ser humano No le debe ser ajena al médico Pero sí Tienes que ser congruente contigo mismo Con lo que dices, con lo que hablas, con lo que piensas Y en Me dedicaba a ser un médico mediocre Era un actor mediocre Pero si me equivocaba No pasaba nada Pero en cambio Si me equivocaba Como médico Ahí sí Ahí el problema era mayor Pero igual La vida te da revancha Y ahora vuelve un ratito Estos imposos Sí, porque es acerca de bullying Hablas acerca de bullying Yo de pequeño De niño Sufrí de bullying De acoso Bueno, además tu personaje de ñoño Sufrió Dio paso a eso Exactamente Mira Curiosamente una de las De las preguntas que me hacían ahí En esto Era que Usted consciente que promovió el bullying Bueno, no lo escribía yo Claro Fue mi disculpa Pero también eran otras épocas Era otro Otro Allá y entonces Porque aquí y ahora No es políticamente correcto Ni siquiera existía la palabra No, no Es cierto Pero ha existido ese fenómeno Sí, sí, sí A lo largo de la humanidad Totalmente Totalmente Y eras buen alumno Cuando eras chico Fíjate que sí Sí, era Precisamente por sufrir acoso Me refugiaba mucho en los libros Hacía yo mi mundo aparte Y era No tenía muchos amigos Pero Fui muy proclive a la lectura Aprender Siempre he sido muy curioso Me ha gustado aprender Me ha gustado Y poner en práctica Lo que tienes Aquí adentro de la cabeza Es lo que te hace realmente valioso Lo que llevas en tu corazón Lo que llevas en tu cabeza Yo veo que Usás mucho las redes sociales Las manejas Sí Permanentemente Pero Cuando no existían las redes sociales ¿Eras de enviar cartas? Sí, cómo no Este Sí, sí Tengo una anécdota Muy hermosa Que si me permite Y luego se lo comparto A nuestros amigos De la radio Sí El valor de la misiva De la carta escrita Es inconmensurable Cómo te puedo decir Es el mismo papel Que va a llegar a las manos Sí, que no es tan frío Como un mail No, el mail Es una pantalla virtual Claro Nada más El otro no Se tomó el tiempo Para hacer todo eso Se tomó el tiempo Ves ahí Cómo se recargó La pluma No el pluma La viroma Sí El bolígrafo Y la Y ves la intención Inclusive Hasta el aroma En una época romántica De que se perfumaban las cartas Y se mandaba Claro También Cierto Y los enamorados La enamorada Manda un rulito De cabello Envuelto En la carta Todo eso Perdido Un pétalo Una hoja Claro Ahora es una foto porno Que va Totalmente Le pones a touch Ahí Pero es cierto Además Las cartas dieron pie A muchas A muchas cuestiones A través de la literatura Del cine Del teatro Hoy se hacen obras Y el otro día Hablando de los buzones Que quedan en Buenos Aires Que hay un grupo Defensor de buzones De que se mantengan Sí Hay varios Y los pintan Y los conservan Ya como íconos históricos Comentaba gente Del correo Digamos Que esos buzones Pueden llegar a tener Tres o cuatro Cartas por semana Mirá Hay un tango Que dice Estoy más sola Que un buzón En la esquina Sí Totalmente Porque así es Y ahora están más solos Que nunca Más gente Que los visitan Cuatro cartas Creo que de Chico No Barro Me parece Creo que sí Creo que sí Pero bueno Son cosas que van Que van cambiando Van mutando Pero aquellos que pudieron vivir La etapa La van a recordar siempre Me emociona Y me conmueve Y tú ves a los chicos Estoy hablando como anciano Soy anciano Pero Vean Me da curiosidad Ver por ejemplo A los chicos Ahora les enseñas Una máquina de escribir Y esto para qué es Claro Y ven un teléfono Y dice ¿Y dónde se marca? ¿Y eso para qué sirve? Una Remington es una cosa Pero para qué tanto lío Hacer todo eso Tener que poner El carbónico Si tenías que usar doble Pero bueno Son las cosas Que existían Es más En algunos despachos Todavía se usaba Hasta hace muy poco En las oficinas De Digamos De algunos trámites Tenían que hacerlo con eso Sí Pero re loco No Qué loco Y bueno De hecho Cualquier trámite Te dicen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Cuando parcas el seis Entonces bueno Uno Dos Tres El cuatro Bueno Parcas el cuatro Uno No paras más No paras más Después no te acordás Para qué estabas llamando Ya no sabés Para qué llamabas Es así Así es No sé si Y lo peor Que en la séptima vez Hace Y tienes que empezar Todo de nuevo Y cuando te pasan De parar Te comunico con otro Y sonaste Pero es la percepción Del tiempo La percepción De las cosas Y cómo la tecnología Desplaza Sabería de perogrullo Pero es cierto Yo te cuento En el entorno De mi casa En México Las recetas De mi abuela Las recetas Están escritas Nada de No, no Obviamente El papelito Y yo las guardo Yo las antecioro Con su letra Y todo escrito Y todo de papel Y la medida Del tiempo Hernán Esto es verdad Dice Para hacer arroz Con leche Colocas el arroz La leche Y rezas Tres aves marinas Y bueno Es su manera De pasar el tiempo Es su manera De contar el tiempo ¿Viste? Guau Qué lindo eso Increíble Bueno Pero todo fue cambiado También Yo miraba En las imágenes De tu vida El hecho de venir A Buenos Aires En tu primer viaje En aquel tipo De avión Y ahora Como también Esas cosas Fueron cambiando Yo casi Casi Enaburé La autopista De Seiza Porque Fue la primera Autopista Realmente Claro Vinieron por primera Vez en la década Del 70 Sí Yo vine aquí A Buenos Aires En 1971 Antes de que Antes del furor Del chavo Yo tenía una Mira mi padre Fue un enamorado De la cultura Argentina En todos sentidos A través del tango Primero por Carlos Gardel Y bueno En casa se escuchaban tangos Y él Sabía Y coleccionaba Fotografías Y había un editorial Molino Aquí en Buenos Aires Que le enviaba Religiosamente Cada mes Un ejemplar De Una colección Que se llamaba Narraciones terroríficas Y entonces En la noche Antes de dormir Nos ponía Se ponía a leernos A mis hermanos Y a mí Las narraciones terroríficas Entonces Este editorial Pero nos asustaba Vamos a decir Que te temblaba Claro Pero eran piezas De la literatura universal De Edgar Allan Poe De H Lovecraft En fin Pero el hecho Es que este Esta editorial Molino Que estaba aquí En Corrientes Y para mí Se me hacía muy Muy mágico ¿No? Este Cuando vine yo aquí Aquí está Ya no existe El editorial Molino Pero En las calles Que mencionaba Están los tangos Este Claro El tango favorito De mi padre Era Mores de Estudiantes Todo eso Y él nunca vino A Buenos Aires Nunca Pero se lo imaginó Sí Y yo tenía Esa deuda Con la vida Con él Con él Pero mirá que loco Con aquello Que imaginó tu papá Vos Te imaginaste Un Buenos Aires Que vos conociste Y lo conocí Y que más o menos Se asemejaba Y sí Pero eso significa Que la cultura Transmitió De buena manera O llegó de buena manera A tu papá Este La muestra De lo que es El Buenos Aires Mira No solamente a mi padre A toda su generación A toda su generación Sí, en México Era muy importante Mucho Entonces Era conocidísimo Sí, sí Además viajaba Mucha gente Libertad de la Marca Claro, mucha relación De gente Que relacionaba Este Petito Cibrián Y la Campoy La Campoy Tú mencionabas A Libertad de la Marca Nini Nini Marshall Nini Marshall Nini Marshall Que era un encanto El Nini Marshall Que se fue Entrañable O sea, Plín con faldas Vivió en México Ella Mucho tiempo Bueno, Libertad Me tocó atender A Libertad de la Marca Cuando Cuando ya estaba Muy, muy grave Ella murió en México ¿Y para atenderla Como médico? Sí, me tocó atenderla Mira No sabía ese detalle Sí, sí Me tocó atenderla Ella estaba Muy, muy, muy grave Ella murió ya Libertad de la Marca Y ella fue entrevistada También en mi casa Alguna vez Claro, estaba grande Ya también O sea, tenía más de 90 Casi, ¿no? O por ahí andaba Por ahí andaba Por ahí andaba Pero además una estrella En México Impresionante Como acá, ¿no? Sí Increíble Sí, bueno Cualquier cantidad Sí, no, todo Hay mucha relación Incluso cuando se empezaron A hacer muchas telenovelas ¿No? Entre México y Argentina Los grandes momentos de la telenovela Argentina De todos colores, sabores, pinturas y demás Bueno, te puedo hablar De una suma fallada hasta una Coca-Sarley Por eso, no sé Sí, sí Además conoce a todos los artistas Es impresionante Porque además cuando venís ves mucho teatro Sí, veo mucho teatro Gracias a ti No, no Hay un equipo Y tengo un muy buen grupo de amigotes aquí De veras Pero además lo que me gusta esto De que no vas solamente al teatro comercial Ves mucho el teatro independiente Me encanta Conocés salas que muchos no conocen No acabas de conocer aquí Esta es una de las cosas que más adoro de Buenos Aires Que aquí se hace teatro prácticamente en cualquier lugar Y hay público que va Tuvimos oportunidad de estar en un En un lugar Donde vimos un monólogo espléndido Realmente terrible Que es como en una casa Es en una casa El autor es Cristina Merelli Y le mandamos un beso a Cristina Ay, Cristina Extrañable Yo me hubiera casado con ella No se dejó Pero bueno Y entonces Muy intenso Muy fuerte Muy contundente el texto Realmente Es una gran autora Termina la obra Y va Termina Y compartes Un plato de lentejas Parece frío así Y un vaso de vino Y conversas con la autora Y conversas con el autor Eso solamente se da en Buenos Aires Lo con serio No, además una gran autora Les recomiendo el libro Las putas No van al cielo No van al cielo Es un lindo libro Sí, es muy sugestivo el título Sí, pero cuando lo ven Además la forma en que va Ya va contando la historia Que te describe cada lugar Es increíble Está muy bueno Está el libro por ahí También se te dice La producción lo muestra ¿Está? La producción lo muestra Ahí está Sí, me lo contaba No contaba No se vea Aquí está ¿Barsanti? Sí Ah, muy bien Es este libro Las putas No van al cielo Cristina Merelli Le ha llegado un regalo Señor Santiago Muy bien Muchas gracias Además ¿Qué te diré? No sé dónde acostumbres leer Pero dónde yo acostumbres Rapidísimo Claro Sí, rapidísimo No, no, no Son esos libros llevaderos Sí ¿Y escribir te gusta? Me encanta Pero soy muy Soy muy Estoy loco Estoy loco porque Escribo Pero escribo para mí Yo te cuento Durante 15 años estuve Pero muchos querrán que eso se publique Todos quieren ver lo que escriben Sí, sí, me imagino que sí Pero no lo voy a hacer ¿Lo vamos a convencer? No, cuando yo me muera Se lo voy a dejar a mi familia Si ellos deciden hacerlo Bien No es un libro autobiográfico Es una serie de apuntes De memorias Yo te decía Yo durante 15 años Trabajé en un circo Entonces tuve oportunidad En varios circos Tuve oportunidad de trabajar De vivir En todos los países de Latinoamérica Con excepción de Brasil Y cuando digo todos Es porque Si estuviste en todos Porque pagué impuestos Inclusive aquí en Argentina Estuve trabajando En un par de circos Entonces es una Una parte de mi vida Muy intensa Muy interesante Y totalmente Fuera de lo común Porque vivir Convivir con la gente De circo Es todo un tema Por supuesto A todo nivel Es otro mundo Si hay muchas pasiones Si, si, si Es un mundo Totalmente Totalmente Con sus códigos Con sus marcas Tal cual Estuviste en circo Estuviste en circo Pero conoce mucha gente En serio Si, si Y se ha escrito Mucho acerca de él Pero Entonces para que no se me olvidase Yo lo escribía Alguien alguna vez Si es que decide De mi familia Hacerlo Será mi legado Y si alguien decide Ponerlo en orden Pues adelante Pero es algo muy personal Y muy egoísta Si tú quieres A veces escribo Recuerdos Y digo Ah, pero Y si La memoria A veces Se te escapan cosas Y cuando lo refrendas A través de lectura Te vuelves a evocar Y completas mejor La descripción Es interesante Es un proceso Que Lleva tiempo Y además Una cosa es comentarlo Así En una reunión Y otra cosa Es transmitirlo Desde la escritura En palabras En palabras Sin que sea Excesivamente florido Ni tampoco Excesivamente chato Claro Que llegue Lo que querés contar Todo lo expresivo Que uno tiene Al hablar Es muy difícil Meterlo en la palabra Escrita Acabas de definirlo Perfectamente Buscarle justo medio Y no es nada fácil Y mientras más lees Y mientras más lees No, yo qué No, me daría vergüenza Bueno, pero Está ahí Ahí está Está dando vueltas Ahí está Además Además como actor También has vivido Diferentes momentos Muy distintos Porque tuviste La oportunidad de la televisión Del cine Del doblaje Sí Que es otro mundo También Y otro código Sí Es muy demandante En el sentido De que Un buen doblaje Puede ayudar A superar Una interpretación Mediocre No sé No sé Si recuerdas tú Una serie Que se llamaba Coyac Sí Teliza Balas Teliza Balas Teliza Balas Tenía una voz Una voz Como todo Pero el tipo Que lo dobló En México Que era Víctor Alcocero Con el cual Yo llegué a trabajar Mucho Tenía una voz Profunda Una voz Convincente Contundente Que la sudó Un montón Cuando lo conoció Coyac Le di un beso Le di Gracias Fui conocido En toda Latinoamérica Porque la serie No tuvo tanto éxito En los Estados Unidos Como en el resto Del mundo Gracias al doblaje De esto Exactamente Por la voz original No va Sí Y luego Puede suceder Lo contrario Que una Muy buena interpretación Y poner una voz O un doblaje Y uno a veces Ve las novelas Y de hecho Bueno en España Todo el tiempo Que se hacían No sé Todavía Por ley Todavía Por ley Pero el doblaje Por ejemplo Vos veías En aquellas épocas Una película De John Wayne Y en todas las películas Era la misma voz O sea Para el español La voz del doblador Era el mismo Era el mismo Si era Ingrid Bergman Siempre era la misma Salvo que si hubiera muerto O huido del país Pero digamos que trataban De que el doblador De esa vez Robert De Niro Siempre tuvo la misma voz Siempre Como acá Benny Hill Con Natalio Hoffman Por ejemplo Exactamente Natalio fue la voz De Benny Hill Natalio Hoffman Hizo la voz De Benny Hill Que además Lo hacía muy bien Tanto tiempo Lo hacía muy bien Sí, sí, sí Muy bien Porque le hacían Esa vocecita Medio así A eso iba Precisamente Con el audio Con el audio original Algunas veces Al principio Fue origen Un poco del anafabetismo Que había Como la gente No sabía leer demasiado O el público en general Entonces El subtitulado Era como muy esforzado Para España Demasiado rápido Exacto Entonces Eso obligó De alguna manera Culturalmente Ponerle la voz Pero el doblaje Se hizo absolutamente Una cosa De todos los días Sí Y lo fueron mejorando Sí, sí, sí Yo me acuerdo Haber visto Las primeras películas Dobladas Que vi yo En mi vida Fueron dobladas En España Entonces vi Tarzán Con Johnny Weissmuller El primer Tarzán Sí A mí Nos van a estar Escuchando Nuestros amigos Españoles Pero a mí Me hacía mucha gracia Escuchar hablar Dice Tarzán Tarzán ¿Qué estás haciendo? Claro Aquí Esperando a Jane Claro Nos quedaba muy Claro Como una traducción De Sheffield Que decía Rayos Cáspita Recorcho Y cosas así Bueno Pero incluso Al Chavo lo doblaron Sí Al Chavo lo doblaron Al japonés Al ruso ¿Te viste doblado? Sí Eso también debe ser Debe ser una experiencia interesante Sí Es impactante Es impactante Observarte a ti mismo Siempre es chocante A mí me No me gusta En lo personal Pero verte con otra voz Es peor Y ya de por sí En general Yo te diría En un 80% De la gente En las primeras épocas Que aparecieron los grabadores La gente decía ¿Ves esa es mi voz? Yo no tengo esa voz Nadie se reconoce Auditivamente No te escuchás No, claro Cambia De la misma manera De que hablas Más en aquellos grabadores Y es más En un 80% No le termina de gustar La voz que tiene uno Sí Y es en realidad Como el otro lo escucha Es así La voz es la voz Pero pasa Cuando por primera vez Empezaron a aparecer En las revistas O en los medios Tu cara O sea Te empezaste a ver Del otro lado Ya dejaste de ser anónimo Sí ¿Qué pasó con vos? Me sobré Me volví a sorar ¿Sabés por qué? Te lo pregunto Por ese chico Que era víctima Del bullying Entre comillas ¿No? Que siempre tuvo Que estar pendiente Ahí estaba Ahora En todos lados Sí Mira Y qué bueno Que tocas ese tema Porque es parte De la plática Que doy yo Porque El que sufre de acoso No tiene más que Dos salidas O lo acepta Se doblega Y O se revela Se revela De alguna manera Puede adaptarse Puede acostumbrarse No es normal Definitivamente No es normal Que la gente Acose a otra Pero En mi caso particular Yo me acostumbré A que se burlaran de mí Y eso No estaba bien Pero tuve La fortuna Como Gustes De que tuve La suficiente Lucidez Para poder adaptar Conciliar Esto Para revertir La situación Para En mi Este En mi propio beneficio Pero es un caso Claro Por eso No se da siempre No Y es un tema Que hoy está Flor de piel Hoy por suerte Se puede hablar Y yo te puedo decir Que estuve de moda Toda mi vida En ese aspecto Pero además Sabes que es lo más patético Hernán Que tú te puedes decir Por ejemplo A No sé A Monte Albán En México Que es una zona Arqueológica Muy hermosa En el estado de Oaxaca Y hay un Un Unos Grabados En piedra Donde están Una serie De fenómenos Por decirlo así Gente con la Viola de Porino Señala la diferencia Porque al final de cuentas Ese es el génesis Del acoso Ser diferente No pertenece a la mayoría Sí A los cánones Habituales De lo que podría llamarse Normal Que no existe No Buscan lo estándar Tal cual Entonces un número De casos Es una campana Gaussiana Desde ese entonces Ha existido El acoso Ahora es Políticamente Incorrecto Claro Ahora qué bueno Sí, sí, sí Ahora hay como un marco legal Entonces se está buscando eso Que no estaba Que no estaba Y que existe ahora Y tomar una conciencia social También del hecho Sí Sí Sobre todo Y lo que nosotros hacemos Lo que yo hago Es darles armas A la gente A los maestros A los padres A los tutores Para percibirlo Porque generalmente No pasa Es muy difícil Que la gente se dé cuenta Que precisamente Por la poca autoestima Del que está sufriendo El acoso No lo notifica No lo hace extensivo No lo Ya cuando está muy avanzada El mal Es con el cáncer Así Y realmente es un cáncer Un cáncer social Entonces Detectar los síntomas Y prevenirlos Sobre todo Porque en Paraguay Tienen un índice de suicidios Espeluznante Sí, muy alto Entre los Catorce Catorce Diecinueve años Sí, porque a veces Muchas veces No se dice Entonces El que es acosado No lo sabe O sea, no lo expresa Se la banca Y muchos de los que acosan No saben que lo están haciendo En algunos casos Empieza jugando Y no saben ni siquiera Por qué Y paradójicamente Son extremos Que se toman Claro Hay una muy baja autoestima También del que el acosador Y México también está avanzando En el tema Sí En esto sí Bueno, además El hecho de decir El gordo de la vuelta Me dijo que tal cosa Claro Ya estás Totalmente Sí, sí Es ponerle el adjetivo Le pones ese adjetivo Y ya está Pero además Es muy común Cotidianamente Y desde el concepto De querer definir También Porque Anormal Subnormal Capacidad diferente Es decir Hay una búsqueda constante De una palabra Que busque la diferencia Pero le pongo un título A algo Entonces ahí hay todo Para sentirme cómodo Claro, claro Para sentirme cómodo Porque es eso Sí, sí Totalmente Pero es tremendo Vamos a hacer una pausa Después de la pausa Ya se viene la sección de Santi Y seguimos con el reportaje Edgar Vivar Ya volvemos